Dios les bendiga amados hermanos, usted una vez se preguntó ¿Cómo es que surge el canon del antiguo testamento? ¿Cómo es que nosotros tenemos 66 libros? Apuesto al catolicismo romano que tiene 7 libros más es decir 73 libros en añadidura 7 libros que le añadieron a sus biblias ¿Cómo surge el canon del antiguo testamento? Desde los tiempos de Jesús hasta la reforma, hasta nuestros días Bueno, toda esta información usted la puede obtener por medio de este libro escrito por el hermano Carlos Fuentes conocido como Charles un hermano apologista que se ha dedicado a escribir con información histórica, patrística y fuentes confiables de lo que sucedió en cuanto al canon del antiguo testamento usted va a conocer por qué nosotros tenemos 66 libros en nuestra Biblia y no 73 como tiene el catolicismo romano por favor, si usted quiere saber pues obtenga este libro más abajo le voy a dejar el enlace de la página donde usted puede conseguir este libro y así apoye a nuestro hermano Carlos Fuentes conocido como Charles que se ha dedicado y se ha tomado el tiempo para escribir este libro y enseñarlos de dónde viene lo que es el canon del antiguo testamento hasta el día de hoy gracias, bendiciones y un saludo y un abrazo a nuestro hermano Carlos Fuentes bendiciones y un saludo y un saludo y un saludo